Bueno, no siempre... Ahí tenemos, primero la imagen. Ahí está, contigo, qué grande. Ahí, 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 ahí está. Bueno, la cuestión es el tema de la etiqueta, ¿estoy contigo? La cuestión es el tema de la etiqueta. Sí. Tenemos que leerla, es importante. Porque tiene que tener el número legal, el número de trámite en... En ANMAT. ANMAT, INAS, ENASA, todos los elementos necesarios tienen que estar acá en la etiqueta. ¿Sí? Le damos una etiqueta. ¿Por qué? ¿Alcohol trucho o alcohol...? Además de haber alcohol trucho está el tema de la concentración. Tiene que ser... Los expertos han coincidido en que tiene que ser 70-30. A lo sumo, 60%... Algunos te aplicás y vos lo notás demasiado acuoso, ¿no? Es como que lo han hecho un poquito sopa. Claro. Hay dos extremos. Uno que sea poquito alcohol y demasiada agua, o sea, muy diluido. Y otro que sea demasiado concentrado, que sea puro. Los dos extremos son malos. Son malos. Sí, sí. Lo decía el licenciado Piña, a quien hemos entrevistado en más de una oportunidad. Sí. Si es 100%, lo que hace es deshidratar al microorganismo e impide la penetración. En la piel, digamos. Exactamente. Ajá. Mientras que si es... Y te destruye la piel, ¿no? Después... ¿Viste? Sí. Y hay una cuestión. Si vos haces una prueba, por ejemplo, en casa con el detergente... Sí. Probalo usar poquito detergente, casi nada. Muy chirlo. Entonces vas a ver que no limpia el plato. Sí. Y probá usarlo todo concentrado. Vas a ver que... Puede ser una pasta, pastilla. Mientras que si tiene una concentración de ese detergente, vas a ver que el plato se limpia fácil, ahora que estamos lavando plato a lo loco. Claro, sí. Bueno, pero yendo a esta cuestión, ni hablar de que hay productos que están viniendo truchos y eso representa un peligro para la salud. Y entonces lo que tenemos que... Digamos, supongamos el producto es bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo del tema del 70-30. Eso es muy importante, para que sea efectivo. Para que sea efectivo, porque con esa... No, pues hiciste la idea de decir, bueno, si yo le meto más alcohol, va a ser más efectivo. Y no es así, ¿viste? Claro. Tenemos que imaginar al coronavirus y otros problemas como una pelotita de grasa, que si se le rompe esa capa de lípido, queda el ARN expuesto y se diluye, básicamente. Es muy débil, es muy débil, con lo cual es muy importante. Y si no tenés esto, porque realmente esto representa un costo, ¿no es cierto? Agua y jabón. Agua, jabón y esmero. Agua, jabón, esmero y tiempo. Con eso estamos bien. Buenísimo, buena recomendación. Guille, gracias. Bueno, me voy. Ahí está, después dejamos un poquito de alcohol. Bueno, bueno. No, después venís a la mesa, ¿no? Dale.